¡Holi! ¡Me cunto! ¿Santi, estás lo maestro? Cada vez estoy más agudo. Yo sé, yo sé, continúa de esa manera. Bueno, ¡holi! ¡Holi a todos! ¿Me están llamando? Uh, me están llamando un segundo. No importa, llamaremos después porque esto es más importante. ¡Holi a todos! Soy Didi, bienvenidos nuevamente a los que ya están suscritos al canal. ¡Holi otra vez! Y a los que no y recién llegan, bienvenidos a la Dolce Familia. Bueno, ya saben, aunque Santi me fastidia de que soy vieja, que en realidad yo tengo 27 años. Tengo 27, lo que significa que fui una niña pequeñita en los noventas. En los noventas gocé de caricaturas bravasas, buenísimas. Ahora no me parece que hayan tantas buenas como antes. Hay algunas buenas, muy buenas. No, Pokémon no cuenta porque Pokémon es anime. Vamos a hacer caricaturas. Todas las cosas que veíamos nosotros así de jóvenes, de pubertos, de pequeñitos. Ya. Hice un countdown de mis ocho fa... Ocho. Ocho favoritos y se los voy a mostrar en este instante. Vamos a comenzar con la número 8. Número 8. ¡Número 8! ¡Duke! A ver, Santi. El nombre Codormis pasó a ser nuestro superhéroe favorito. Todo el mundo quería ponerse una corona en la cabeza y calzoncillos en los pantalones porque les encantaba Duke. Era bravazo. Ahora, ya estaba muy confundida porque la gente era de todos diferentes colores, ¿no? Había la chica bebé que era rosada. Patty Mayonese era súper bronceada. Duke era el único como que digamos... Blanco. Color piel. Era color piel. El amigo de Duke que era medio bully era verde. Era medio verde, ¿no? Y de ahí estaba Tito y que era el mejor amigo que era azul. Y cuando he visto como que versiones que han hecho como de... O sea, lo que en vida de eso siempre lo ponían al azul como de color medito. No entendía. El buen Duke era muy bueno. Duke nunca le llegó. ¿Alguna vez se quedó con Patty Mayonese? Creo que tuvieron una relación pero después ella le terminó. Si encuentro voy a poner una foto acá de Duke con Patty. Lo número 7. Las Olimpiadas de la Risa. What the fuck? Bueno, en las Olimpiadas de la Risa Santiago tenía una cara diciendo como... ¿Qué rayos estás hablando? Pues las Olimpiadas de la Risa les apuesto que todos la han visto pero no se acuerdan bien. Esta caricatura que eran Olimpiadas... Es así como las Olimpiadas Mundiales, esas que están ahorita en Río, tal cual. Ya. Las Olimpiadas en las que ponían tres equipos. Un equipo se llamaba los Yoyoyis. El líder era el oso Yoyi y tenía un montón de otros personajes en su equipo. Todos tenían polo naranja. Escúchame, esto es de los ochentas, ¿no? Pero bueno, también había otro equipo que era los Super Malos en donde estaba el perro... ¿En qué se reía? Patá, ya. Patá. Ahí está. Ya, entonces todos los villanos estaban en el equipo y había un equipo de Yoyoyis y otro equipo de los Super de Scooby-Doo. Número 6. Esta sí la has conocido. ¿Cuál? Dos perros tontos. ¡Wow! ¡Candeado! ¿Eso es nada? No, no hay que ver, canto que era malazo. Dos perros tontos era genial. También es una que les dejaba ver. ¿Cuál es esa? Dos perros tontos era en el que había este perrito flaquito y chiquito y otro verandote y gordo, que eran dos perros muy, muy tontos. Uno naranja y el otro era marrón. No, era gris. Uno era naranjita, chiquito, con rejas largas. Y otro era grande, peludo. Le tapaba los ojos. Ah, ya, 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 ya. El que era un ovejero. Sí, un ovejero. Ya, ya me acordé cuál es. Es bien chévere porque este marcó el comienzo del nuevo Hanna-Barbera. Porque Hanna-Barbera no había hecho ninguna serie desde los pitufos, creo, como que en los ochentas. Con Gargami. Y en los noventas. Claro. Y en los noventas resurgió. Porque había estado pasando como que reruns del oso yogui y todas estas caricaturas antiguas. Hanna-Barbera no es también los Flintstones, los picapiedras. Sí, por ejemplo, también es la picapiedra. Los picapiedras son del equipo de los yogui-yoguis. Aquí es cuando se pone difícil. Llegamos al cinco y realmente estos cinco me encantaban. Eran de mis favoritos y poder diferenciar uno sobre otro fue muy complicado. Así que es súper, súper parejo en estos cinco, pero les voy a dar igual un orden referencial. El número cinco es... ¡Hey, Arnold! ¿Qué hablas? ¿Hey Arnold no es el número uno? No. Está bien difícil. Voy a saber por qué, pero está bien difícil. Pero Hey Arnold me encantaba. El buen cabeza de balón, la crisis interior que tenía Helga, esta batalla constante de lo amo, lo odio, lo amo, lo odio. ¡Oh, Arnold, mi gran amor! Y por atrás venía Brady. Era un gravazo y me encantaba. Aparte de Arnold tenía un súper estilo, ¿no? Aparte de ser súper inteligente, súper cariñónico. Tenía su falda sueca, ¿no? No era una falda, era una camisa y encima se ponían a chompa. Entonces parecía una falda, pero era súper stylish. Y aparte tenía un cuarto increíble. Sí, su cuarto era bravazo. O sea, supuestamente su familia no tenía mucha plata, tenía esta casa para huéspedes, pero era así su cuarto que era como que bravazo. Pero su cuarto era el ático, pues. Su cuarto era el ático. Pero el ático más chéreo del mundo. O sea, tenía una ventana bravazo en la que se veía el skyline desde su cama. Tenía este sofá que bajaba con control remoto. Salían unos parlantes alucinantes. Escúchenme, su cuarto era alucinante. Número 4. El laboratorio de Dexter. Amaba a Dexter. Lo amaba. Me encantaba. Para empezar, yo soy Didi. O sea, yo soy tal cual Didi. Y es como que, ¿qué haces todo tan, qué haces todo tan? ¡Nie, vamos a hablar, vamos a hablar! Pero también aprendí mis primeras palabras de francés con Dexter. A todos, por si acaso, los links están abajo para los... Vamos a buscar unos links para que puedan ver de lo que les estoy hablando, ¿ya? No se preocupen. Número 3. Las chicas superpoderosas. Tú eres burbuja. No. Yo quiero considerar que soy una mezcla de las tres. Pero yo era fanasa de las chicas superpoderosas. Es más, las dibujaba todo el día. Las dibujaba tanto que me acuerdo, por ejemplo, Tamsin, mejor miro colegio, dice que la primera vez que me habló, porque yo no le caía antes de que me hablara, era porque quería que yo le haga un dibujo. Yo hacía un montón de dibujos siempre. Las chicas me pedían que le sacara carátulas de los cuadernos en el colegio. Incluso me afané tanto e hice tantos dibujos que hice un cómic de cómo se creaba una nueva chica superpoderosas que era de color lila, me acuerdo. Pero esa es la bella. No, no, no. Ese es un capítulo real de las chicas superpoderosas. Pero yo había hecho otro en el que no era una chica diferente. Era igualita a ellas. Y creo que la llamé Bubblegum. Creo que la llamé Bubblegum. Y era también con pelo marroncito. Pero me encantaba dibujarlas. Hice un cómic, escúchame, de páginas, de páginas, cuadernos. Y mi mamá me mintió porque me dijo, hijita, sigue dibujando y yo le voy a mandar todo esto a Cartoon Network. Más floro. ¿Qué había hecho con mis dibujos? Mi madre es madre. Tengo que llamar a preguntarle. Ahora el número dos. La vida moderna de Rocco. Ay, pero si te daba asco, este, CatDog. ¿Cómo no te daba asco la vida? No me daba asco la vida moderna de Rocco. Algunas partes eran desanables. A mí no me gustan, no sé. Pero era chévere. A mí me encantaba la vida moderna de Rocco. Rocco era un éxito. Siempre con su camisa hawaiana. Pero Heffer y Filworth, escúchame, el capítulo de las galletas de fortuna es mil... ¿Cómo era? Mala suerte. Eso era. La galleta de la fortuna que decía, mala suerte y desgracia si pensarán tu patética alma por toda la eternidad. Y los hijitos de Filworth que eran mutantes porque tenía hijos con la tigre esa rara que tenía la mano de Garfio y tuvo hijos que eran la tigrecita, una tigrecita, tortugas y como Heffer empolló huevos porque al parecer un tigre da a luz huevos cuando tenía de pareja una tortuga, uno de esos huevos salió un mini Heffer porque Heffer había empollado los huevos al final. Y para terminar, por favor, redole el tambor a Santi. Rugrats. Obvio, obvio tenía que ser Rugrats, escúchame. Yo vivía por Rugrats. Amar, no, pero yo vivía por Rugrats. También vivía dibujándolas todo el tiempo. Me acuerdo que había un cumpleaños, mi prima, en que todo lo que hice, todo el bendito día fue hacerles dibujos de Rugrats a todas sus amigas. Me encantaba. Había un montón. ¿Te acuerdas que aparte en esa época no podías participar por concursos por internet? Porque no había internet. Era por correo. Y siempre los comerciales te ponían como que la estampita con un personaje de Rugrats. Entonces yo siempre dibujaba mi estampita con la cara de Carlitos. Angélica era una maldita. Con Cintia, su muñeca despeinada. No entiendo cuál era su expresión con Cintia. Era malaza, la pobre muñeca. Oye, le faltaba cabello. Pues bien, esas fueron mis ocho series animadas, favoritas de infancia. O sea, como les dije, el anime no cuenta para esta ocasión. Si quieren que haga un capítulo de anime la próxima vez, feliz luego, comentenmelo abajo, díganme. Igual hay muchas, muchas, muchas caricaturas que me encantaban que simplemente no pudieron llegar a la lista, ¿no? Por ejemplo, me encantaba Ginger, Scooby del Cachorro, La Vaca y el Pollito, Ay Monstruos. Había una serie que también Ay Monstruos era bravaza, que Crumb tenía los pelos que le salían. Había un montón de series que me encantaban, en verdad. Me encantaban. Yo vivía por la televisión. Escucho, me era chévere porque era puro dibujo. No había esta cochinada de Selena Gomez, Paila Zai. O sea, mira, yo no tengo nada contra estas chicas, ¿ya? Pero, en verdad, estas caricaturas eran muy buenas. Y todo el día daba caricaturas. Y había montones. No es como ahora, que solamente creo que hay tres programas de caricaturas animadas. Y son más o menos para adultos, ni siquiera que sean para niños. Bueno, Cartoon Adores sí tiene full dibujo, ¿no? Pero Nickelodeon y Disney Channel tienen todo para adultos. Y son más de adultos, en verdad. Aunque Disney Channel ahorita tiene una caricatura que es muy buena, que se llama Gravity Falls. Ese me gusta mucho también. No, ya no está. Está en Netflix, ¿no? ¿Qué? 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 En fin. Si alguna de las caricaturas que dije también les encantaba a ustedes, por favor, coméntenmelo abajo. Yo quiero saber. Quizás compartimos el mismo gusto de caricaturas. Si alguna que les encantó y no llegó a mi lista, también coméntenle ahí abajo. Diana, ¿cómo es posible que no hayas hablado de esta caricatura? Era mi favorita. Está asignada. Pónganlo abajo también. Más videos que quieran ver de futuro. Quizás películas favoritas mías de chicas. Películas Disney favoritas, películas no Disney favoritas. Los que quieran ver, saben que yo soy feliz de siempre leer sus comentarios. También, si quieren que les mande saludos. Es más, antes de olvidarme. Para que no crean que yo me olvido de todos ustedes, me pidieron que mande saludos a Renny Styles. También para Mireia Sánchez de Trujillo y su hermana Angie. Para Pierina, Paola Murga, Jennifer Acosta y Lucía Sarmiento. Y si quieren más, chicas o chicos, que yo les mande saludos desde aquí, saben que lo hago feliz, feliz, feliz. Los amo. Con esto me despido porque el video está bastante largo. No se olviden de suscribirse, haciendo click aquí si quieren ver más de mis videos. Súper sensuales y súper entretenidos. Y con eso nos despedimos. No se olviden de comentar ahí abajo. Y Santi, di adiós. 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 Adiós.